Bienvenidos. En esta ponencia se presentan los resultados de utilizar un software desarrollado a medida para analizar el clima laboral en grupos de investigación de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. Los autores son Fabricio Maximiliano Guajardo Rojo, Magister Carola Victoria Flores y la Doctora Marta Susana Cañas. El presente trabajo fue desarrollado en el marco del proyecto de investigación para directores categoría 4 de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, denominado Desarrollo de una herramienta software para la evaluación del clima laboral de la investigación universitaria. El software fue desarrollado para la Secretaría de Investigación de la Facultad. En el proceso de la investigación universitaria se involucran saberes y experiencias de los investigadores, capital humano, con los activos tangibles que se disponen para desarrollar las actividades. Es importante tener en cuenta para el capital humano los factores que influyen en la actividad de investigación, como la motivación, liderazgo, satisfacción. Estos factores son considerados en el clima laboral. El objetivo es evaluar el clima laboral de las actividades de investigación que se realizan en el ámbito de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UNCA, utilizando la herramienta desarrollada. Las actividades desarrolladas son las siguientes. En el año 2020 se realizó la recopilación y revisión de material bibliográfico para definir el marco teórico en el cual se basó el modelo de evaluación del clima laboral. Definición del modelo de evaluación del clima laboral basado en el marco teórico y el contexto de aplicación y el desarrollo de la herramienta software. Durante el año 2021 se realizó la evaluación del clima laboral, donde se tabularon y procesaron las encuestas con el software desarrollado. Y el reporte de resultados. En esta etapa se realizó el reporte con los resultados, el cual fue presentado a la Secretaría de Investigación. El clima laboral es la percepción colectiva y compartida de las realidades internas de los miembros de la organización del ambiente de trabajo. Las dimensiones que se consideraron son motivación, satisfacción y liderazgo. Las subdimensiones de la motivación son realización personal, reconocimiento del aporte y adecuación del trabajo. Las subdimensiones para la satisfacción son el trabajo en equipo, la relación y o comunicación en el equipo, las condiciones laborales y las condiciones de bienestar. Y las subdimensiones del liderazgo son dirección, estímulo del trabajo en equipo y solución de conflictos. Para la evaluación del clima laboral se tabularon las encuestas de proyectos ejecutados en el año 2018 y 2019. Encuesta. El instrumento utilizado fue un cuestionario informado por dos partes. La primera parte recaba información sobre las características sociodemográficas de los participantes. La segunda parte son 40 preguntas que hacen referencia a las dimensiones al valor del clima laboral. Población y muestra. La población de referencia fueron los docentes e investigadores que participaron en proyectos de investigación de la facultad. Muestras. Para el año 2018 respondieron a la encuesta 78 investigadores. En el 2019 respondieron a la encuesta 97 investigadores. Aplicación de la encuesta. El cuestionario fue diseñado utilizando formularios de Google y distribuida por correo electrónico a todos los investigadores de la facultad. Procesamiento y análisis de los datos. Los datos de las encuestas fueron tabulados e importados a la herramienta desarrollada y luego se realizó el análisis de los mismos. A continuación se exponen algunas de las características de las muestras, las cuales se obtienen con la información sociodemográfica de los participantes. En la distribución por edades se aprecia que el mayor incremento es en los encuestados entre 51 a 60 años de edad. También se puede observar que se incrementó la cantidad de hombres que respondieron a la encuesta en el año 2019. En la figura se aprecia que la mayoría de los investigadores que respondieron a las encuestas tienen un nivel de estudio universitario. Se observa que tanto en el 2018 como en 2019 la mayor cantidad de docentes investigadores que participaron de la encuesta pertenecen al Departamento de Informática, donde respondieron 34 investigadores y 31 investigadores respectivamente. La muestra está formada, en su mayoría, por docentes investigadores con dedicación semi-exclusiva en el cargo que desempeñan. Como se muestra en la figura, la mayoría que contestaron la encuesta son los integrantes de proyectos, que totalizan 50 personas. Como podemos observar, aproximadamente la mitad de los investigadores son de categorías 4 y 5. Estas categorías son las más bajas, que corresponden a investigadores en formación. También se observa que es muy baja la cantidad de investigadores con categoría 1 y 2, a las cuales pertenecen los investigadores más experimentados. A continuación, se exponen los resultados de las dimensiones del clima laboral obtenidos del procesamiento de los datos con el software desarrollado. Se mide la motivación, poniendo la mirada en el sentido de los investigadores respecto a su realización personal, reconocimiento del aporte y la adecuación del trabajo que realizan los investigadores. La percepción de los encuestados en lo referente a la realización personal bajó, ya que en 2018 respondieron alto y muy alto el 81.09%, y en 2019 un 77.58%, observándose en este último año un leve decremento del 3.51% respecto al 2018. El reconocimiento del aporte en la investigación tuvo un leve incremento, ya que en 2018 respondieron alto y muy alto el 70.51%, y en 2019 un 73.19%, observándose en este último año un leve decremento del 2.68% respecto al 2018. El sentimiento de educación del trabajo ha mejorado, ya que en 2018 respondieron alto y muy alto el 70.51%, y en 2019 un 76.50%, observándose en este último año un leve incremento del 5.99% respecto al 2018. La percepción de los encuestados en lo referente al trabajo en equipo aumentó un 2.40% más en el año 2019, observándose que respondió muy alto un 73.72%, a diferencia del 2018 que fue un 76.52%, La comunicación y relación entre integrantes y directores en ambos años se mantiene y es buena, ya que en 2018 respondieron alto y muy alto el 70.08%, y en 2019 un 71.82%, observándose en este último año un aumento del 1.74% respecto al 2018. En las condiciones laborales, se puede inferir que la mitad de los encuestados no están satisfechos con el lugar de trabajo. Esto se observa en ambos años. Las condiciones de bienestar mejoraron, ya que en 2018 respondieron alto y muy alto el 53.85%, y en 2019 un 61.08%, observándose en este último año un aumento del 7.23% respecto al 2018. La percepción de los encuestados en lo referente a la dirección se mantiene, ya que en 2018 respondieron alto y muy alto el 76.67%, y en 2019 un 79.17%, observándose en este último año un leve aumento del 2.5% respecto al 2018. El estímulo del trabajo en equipo mejoró, ya que en 2018 respondieron alto y muy alto el 68.75%, y en 2019 un 75.96%, observándose en este último año un incremento del 7.21%. La solución de conflicto mejoró, ya que en 2018 respondieron alto y muy alto el 75%, y en 2019 un 82.69%, observándose en este último año un pequeño incremento del 7.69%. Del análisis de todas las dimensiones, se observa que el crimen laboral de los equipos de investigación de la facultad mejoró un 3.82%, ya que en 2018 respondieron alto y muy alto el 69.46%, y en 2019 un 73.28%. Las dimensiones se incrementaron de la siguiente manera, motivación 1.72%, satisfacción 3.94%, y liderazgo 5.80%. De las variables sociodemográficas se puede resaltar lo siguiente, en la distribución por edades el mayor incremento de los encuestados fue en el rango etario de 21 a 30 años con 17 encuestados, y de 51 a 60 años con 10 encuestados. La variable departamento al que pertenece el investigador muestra que algunos departamentos no participan demasiado en la encuesta, lo que se puede interpretar como poco interés o falta de comunicación para la realización del llenado del cuestionario por los investigadores. En cuanto a las categorías de investigación, se observa que es muy baja la cantidad de investigadores experimentados, categorías 1 y 2, contando la facultad con la mayoría de investigadores en formación, categorías 4 y 5. En la distribución por tipo de participación en proyectos, se observa que incrementó notablemente la cantidad de alumnos, con 3 encuestados que respondieron a la encuesta. De clima laboral se observa, en la dimensión motivación, la subdimensión donde se debe poner atención es la realización personal, que disminuyó un 3.51%. En la dimensión satisfacción, se debe prestar atención a la relación y o comunicación en el equipo, que fue el que menos incrementó, con 1.64%. Las condiciones laborales y de bienestar que obtuvieron bajos porcentajes de calificación de muy alto y alto, porque aunque el aprendizaje depende de las personas, la creación de conocimiento también depende de las condiciones laborales y de bienestar donde se desenvuelven los investigadores. En lo que frente a la dimensión liderazgo, la dimensión que menos incrementó fue la dirección, con un 2.50%. Cabe resaltar que en departamentos como minas y agrimensura, son pocos los investigadores que contestaron la encuesta, aunque se puede destacar que en la última encuesta se incrementó notablemente su participación. También es necesario hacer partícipe en este proceso de medición del clima laboral a docentes investigadores de la nueva carrera de arquitectura. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.